Transcurridas dos semanas del referéndum de Crimea, ilegal para el resto del mundo, Moscú intenta ahora buscar un acercamiento. Las amenazas de aislamiento económico y diplomático lanzadas desde la Casa Blanca parecen haber surtido efecto en el Kremlin. El primer paso se ha traducido en una llamada telefónica de Vladimir Putin a la que ha respondido Obama desde Arabia Saudí con un mensaje muy claro. Toda salida pasa por la retirada de las tropas rusas del suelo de Crimea. Los dos mandatarios han acordado además que a partir de ahora sean sus respectivos jefes de la diplomacia, Kerry y Lavrov, quienes negocian sobre el conflicto ucraniano. Estos movimientos se siguen muy atentamente desde Kiev. Allí la ex primera ministra, Yulia Timoshenko, ha sido la primera en oficializar su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo. Mientras, Vitalik Lysko ha anunciado que no se presentará a esos comicios y que ofrece su apoyo a Petro Poroshenko. Este diputado y empresario multimillonario es el gran favorito.